Está bueno, pues, por la sombrita, ¿eh? Perdón. Buenas noches. Hola, Pedro. Mira, te presento a Sebastián. Sebastián, él es Pedro. Tu viejo amigo de la universidad, ¿no? Sí. Somos viejos amigos. Sí, supe que habías venido de visita. ¿Te vas a quedar mucho tiempo acá? Sí. Si todo sale bien y sé que va a salir muy bien, me voy a quedar a vivir aquí en Los Ángeles. ¿Por? ¿Algún problema? Sebastián, nos vemos mañana. ¿A las seis te queda bien? Sí, está bien a las seis. Vale, hasta mañana. Buenas noches. Con permiso. ¿Puedo pasar? Por favor. A las seis. ¿Y a qué va a venir ese tipo aquí a las seis? A ver, no tengo por qué darte explicaciones ni de rendir cuentas de mi vida, ¿eh? Discúlpame. Tuve un día bastante complicado. Sí, yo también. Así que por favor no quiero discutir, ¿sí? Y mejor de una vez te voy diciendo y para que te enteres. Sebastián es el papá de Cachito. A ver, Perico, por favor, Sebastián no me interesa. Es el papá de Cachito y no puedo tampoco prohibirle que no lo vea. Pues sí, pero ¿se lo permites así nada más? ¿Tan fácil? Después de que el desgraciado te abandonó cuando más lo necesitabas. ¿Pero por qué haces las cosas más difíciles, eh, Pedro? Porque vi cómo te estaba mirando este tipo. Y me di cuenta perfectamente de que no regresó solamente por Cachito, Paloma. A ver, tú no tienes el derecho de reclamarme absolutamente nada, ¿eh? No es asunto tuyo. No, sí, te reclamo porque me importas, Paloma. Porque tú y yo te... ¿Por qué no mejor simplemente te callas y ya, eh? Paloma, ¿por qué te pones así? Mi amor, perdóname si soy yo el que te está lastimando tanto. Es que no. No eres tú. Entonces, ¿qué tienes? Es todo, Perico. Es todo junto. Acabo de descubrir que mi padre es el ser más despreciable que conozco. Me siento tanta rabia contra mi papá. Pero al mismo tiempo es un dolor con mi mamá y... por un genio. Imagínate cómo se están sintiendo. Es... Es una impotencia horrible que no sé ni siquiera cómo ayudarlos. No sé qué hacer. Tengo mucho miedo. No sé qué va a pasar. Perdóname, Paloma. Soy un egoísta. Estaba tan metido en mis problemas que no me di cuenta que estabas pasando por una situación así, tan horrible. No. Perdóname, Tami. Yo no sé cómo por qué te estoy contando todo esto. Lo hiciste porque confías en mí y porque a pesar de todo me sigues amando tanto como yo a ti. Porque en el fondo estás segura de que eres la única mujer en mi vida, ¿verdad? Pedro, no debemos ser... ¿Por qué te sientes mal, mi amor? Si tú y yo nos amamos y los dos nos necesitamos más que nunca. Entonces demuéstrame que el hombre que vive siendo esa mujer no eres tú. Te lo voy a demostrar. A ti y a todos. No voy a parar hasta que todos sepan que no estoy loco y que sí existe un hombre igual a mí. Te lo juro, mi amor. Paloma, tienes que creerme. Yo te amo. Y me has hecho tanta falta. ¿Y tú a mí? Estos días han sido muy difíciles. Confusos, diría yo. ¿Lo sabes? Tenerte de nuevo a mi lado me hace muy bien. ¿Qué ha pasado? Anoche tuve una especie de laguna mental. No recuerdo qué pasó y de repente me desperté en una bodega. ¿Qué? ¿A lo mejor alguien te asaltó? ¿No estás olvidada? ¿Estás bien? No, 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 no estoy bien. Paloma, visto desde afuera parecería como si estoy perdiendo el juicio, pero aunque todo el mundo piense que estoy loco no me voy a rendir, Paloma. ¿Qué clase de hombre sería yo si me resignara a creer lo que los demás piensan de mí? Sé que confías mucho en tu terapeuta, pero pues a lo mejor puedes ver a tu especialista. Ah, es bueno escuchar otra segunda opinión. Si tú me lo pides, lo voy a hacer. Haría lo que sea con tal de no perderte, Paloma. Yo sé. Excepto dejar de buscar la verdad. Cuéntate que yo siempre te lo pedí. Sí, yo sé. Pero en aquel entonces era yo el que tenía miedo. Pero ahora mi mejor motivación para no rendirme es que tú me estás concediendo el beneficio de la duda. Es que yo también necesito creer en ti, mi amor. Gracias.